Hola, ¿qué pasa? Vamos a poner un caso práctico, un ejemplo muy sencillo. Todas las variables que hemos escogido para este sencillo modelo vienen del artículo de Erin Bromwich. Dejaremos su web en la descripción, erinbromwich.com. El artículo se llama Riasmos, Conocerlos y Evitarlos y Profesor Erin Bromwich de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. Vamos a imaginar que tenemos que celebrar una reunión de vecinos, es inevitable, y la primera decisión que tenemos que tomar es si podemos celebrarla al aire libre, fuera, en el exterior, u obligatoriamente, por el motivo que sea, tiene que ser en el interior. Desde luego, si podemos hacerlo en el exterior, estamos reduciendo muchísimo el riesgo, con lo cual, a tope con el aire libre. Pero vamos a asumir que por el motivo que sea, tiene que ser en el interior. La primera variable, probablemente una de las más importantes, es el tiempo, el tiempo de exposición. Cuanto menos tiempo pasemos juntos toda la gente, pues menor riesgo. Cuanto menos tiempo estemos compartiendo el espacio, y el aire, menos riesgo. Después está la densidad del aire que compartimos. Que eso depende del número de personas que asistan a la reunión, es decir, cuantas menos personas que asistan a la reunión, menor riesgo, y depende de los metros cúbicos que compartamos. Es decir, que si podemos escoger una habitación con un techo más alto y más ancha, cuanto mayor espacio tenga la habitación, menos espacio vamos a compartir, con lo cual, menor riesgo. Y luego, el hecho de que, si podemos escoger una habitación que está bien ventilada, que tiene muchas ventanas, y podemos ventilarla bien antes de la reunión, pues también estaremos reduciendo mucho el riesgo. Por supuesto, el hecho de que, no lo he dicho antes, el hecho de que sea en el exterior, no significa que nos podamos olvidar del resto de las medidas. Pero sí que se reduce mucho el riesgo respecto al interior. Medidas que son comunes, pues el uso de máscara, eso a fecha actual, pues todos sabemos lo importante, que es el uso apropiado y correcto de las máscaras, para proteger a los demás de nuestro posible contagio. Estornudos y tos. El estornudo sabemos que es el acto más que mayor expande el coronavirus. Entonces, sobre todo, si estamos en una reunión y alguien estornuda, y especialmente si esa persona no lleva máscara, pues lo que debemos hacer es abandonar lo antes posible la habitación. Si estás en la reunión y no puedes evitar toser, lleves máscara o no, pues lo que deberías hacer es abandonar la reunión también, para proteger a los demás. Y luego, por supuesto, pues no nos podemos olvidar, eso ya lo estamos haciendo, de la distancia que tenemos que mantener de seguridad. Espero que resulte útil. Y gracias por verlo. Saludos. Gracias.